Tú crees que no sé lo que dirás No eres buena al disimular Se acerca el final Ya sé que no era tu intención Partir en dos este corazón Que eres tú, que no soy yo No tienes nada que explicar Sé que te espera alguien más Que tengo que soltarte Ya lo sé Que ya no debo amarte Que ya no debo amarte Que no soy tu destino Que el amor se te ha escondido Que te perdo y que ahora solo soy tu amigo No quieras mentirme y desgrazar Con tantas palabras de realidad Tú no me quieres y ya No tienes nada que explicar Nada que explicar Sé que te espera alguien más Que tengo que soltarte Que tengo que soltarte Ya lo sé Ya lo sé Que ya no debo amarte y entender Que no soy tu destino Que no soy tu destino Que el amor se te ha escondido Que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo Y amigos van a creer Si no te voy a tener Mejor déjame besarte Por última vez Ay, qué bonito Muy, muy bien Karen Ricoy y Juanma Del equipo Belinda ¿Cómo es verdad eso de asarte Con un corazón roto? ¿No? ¿Cuánta inspiración en este momento En el escenario? A ver, antes de ir con Belinda Vamos a escuchar a Ricardo Montaner Beli Beli Ay, hace mucho que no me decías Beli Ay, bueno, Beli ¿Te caigo bien ahorita? ¿Cómo? Ahorita te caigo bien Tú me caes bien en todos los programas Me caes bien todos los días ¿A quién no le caes bien? Ay, sí Dime, ¿a quién? No, pues no sé a mucha gente Mira, tengo esta pareja Me encantó Reconozco